y ofreciendo las más sentidas condolencias a los papás, a los familiares, a los amigos del niño Diego Alan Martínez González, que el día de ayer fue atropellado por un autobús de ruta. El niño de siete años, andaba en su bicicleta y, bueno, no voy a calificar yo el hecho como tal, solo nos conmueve enormemente que ocurran estas cosas. De verdad, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de esta creación.